En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Querido amigo de esta casa, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, hoy exiliado en España, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un gran abrazo. Me estoy hablando desde Berlín, donde vine a presentar mis libros y a sostener reuniones con funcionarios de la Cancillería de Alemania y con otras instituciones, ventilando la situación que estamos viviendo en Venezuela y la defensa de la ruta democrática, la salida electoral que encabeza Mara Corina Machado. Perdón, ¿qué libro está presentando usted, don Antonio? ¿Algún libro que no conozcamos en Colombia o ya está traducido? Los tres últimos libros son de dónde venimos y hacia dónde vamos, un resumen de la tragedia que vive Venezuela, las verdaderas causas y consecuencias. Desmonto esa narrativa de que todo se está arreglando o que los problemas de falta de gasolina, los apagones, la crisis de los servicios, la hambruna es consecuencia de las sanciones, cosa que es absolutamente falsa. Nada tiene que ver las sanciones con este desmantelamiento de las instituciones y la quiebra de las industrias del país, especialmente la industria petrolera. También La tumba, que es un libro en homenaje póstumo a los venezolanos que han sido sacrificados en las cárceles del régimen madurita. El relato de cómo fue mi escapada, mi fuga. Y por último, un libro que habla sobre la vida y obra de Carlos Andrés Pérez y una relación de los hechos, de anécdotas, acontecimientos que tuvieron lugar en aquellos tristes días en que se intentaron dos movimientos militaristas en el año 92 que encabezó Hugo Chávez y cómo el encandilamiento de la gente lo llevó a ciudadanos de Venezuela a respaldar electoralmente a quien representa el populismo, la demagogia y todos los antivalores que tienen que ver con la democracia venezolana. Aquí en Colombia están en circulación y en venta los libros suyos, don Antonio, ¿se pueden conseguir en las librerías o por Amazon? ¿Por dónde? Sí, en las librerías y por Amazon. Por Amazon también están para el audio, el audiolibro, están todos los formatos que les sean más cómodos a la audiencia de poder estar al tanto de lo que narro en estos libros y desde ya anuncio que para el primer trimestre del año entrante vamos a presentar mi nuevo libro que tiene como título Venezuela, Política y Ambiente. No me quiero comparar con Rómulo Betancur, por supuesto, no tengo esas veleidades, pero Rómulo Betancur en el engilio escribió Venezuela, Política y Petróleo. Yo me he atrevido tomándole esta referencia al expresidente fundador de la democracia de Venezuela, Rómulo Betancur, a hacer un libro que hable de la Venezuela, de la política y del ambiente, que es una materia de mucha actualidad y que reclama la visión, la contemplación y la opinión de todos los que tenemos algún compromiso en lucha con la sociedad, no solo de Venezuela, sino de nuestro hemisferio y del mundo en general. Bueno, don Antonio, ¿el mundo está sacudido con la noticia de la liberación de Alex Saab y de su llegada a Venezuela? Y de su ingreso al Palacio de los Presidentes como si fuera un héroe que viene de un exilio y de una persecución atroz y que esto es la libertad de Venezuela, así nos lo propone Nicolás Maduro. Cuéntenos por qué es tan importante Alex Saab. Bueno, porque Alex Saab es el destaferro de oro de Maduro. Alex Saab es el que tiene los códigos de las cuentas, es el que manejaba la triangulación del oro que se sacaba o se sacaba el arcominero en Venezuela, lo llevaban a Maiketía en camiones que eran escoltados por efectivos del régimen, lo montaban en un avión en Maiketía, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Haití lo mandaban a Turquía y Turquía triangulaba en ese oro en los países árabes. Pero también es el que venía manejando toda la economía oscura del régimen y de factores que son aliados al régimen. Esa triangulación financiera que se hacía desde Turquía, Rusia, Panamá, Hong Kong, todo eso lo tiene como llave de oro Alex Saab y por eso más que al amigo, más que a un supuesto diplomático, cada diplomático no tiene absolutamente nada, Maduro está rescatando al que le tiene las cuentas a toda esa pandilla de la mafia venezolana. Y lo reciben tal cual como reciben los capos a los miembros de sus mafias. Esto es lo mismo que vemos cuando el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa rescata a uno de sus capos. Y fue la misma imagen que vimos cuando rescataron al Pollo Carvajal. No nos olvidemos que igualito fue Gilla Flores a recibir al puerto de Mequetía al Pollo Carvajal. Cuando lo rescataron, lo presentaron como héroe en un acto que estaban celebrando en el Teatro Teresa Carreño. Y vean ustedes cómo terminó el Pollo Carvajal. Ahora está siendo procesado en los Estados Unidos. Terminó cuestionando esa falsa revolución. Y los Estados Unidos lo que ha hecho es entregar un bagazo. Porque ya a Alex lo exprimieron, le sacaron toda la información que querían obtener los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos. Y a cambio de eso, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, logra la libertad de ciudadanos de origen estadounidense. Y a cambio de este bagazo en Venezuela, bueno, por lo menos hoy están en su familia de venezolanos decentes, gente decente, que jamás ha debido estar privado ni siquiera un segundo de su sagrada libertad. El bagazo lo llamó usted y estamos seguros de que Alex Saab ya contó todo lo que sabía. Y que ya mostró todas las claves y que ya se conoce exactamente dónde está la inmensa cantidad de dinero que tenían los llamados boliburgueses o no sé cómo los llamen ahora. Esos sujetos que estuvieron al lado de Chávez y ahora al lado de Nicolás Maduro. ¿Usted está seguro de que esas revelaciones ya se hicieron? Es la información que recojo por aquí y por allá. Uno va atando las piezas, armando el rompecabezas, pero incluso algunos voceros que he podido escuchar, voceros de Estados Unidos, han dicho que ya ellos tienen información que necesitaban. Y por eso lo que están entregando es un personaje que va a tranquilizar la angustia de Maduro. La angustia de Maduro no es si los niños están milutridos. La angustia y la preocupación de Maduro no es si los hospitales no tienen equipo de rayos X, no tienen equipo para hacer tomografía. La angustia de Maduro no es saber si los venezolanos comen completo, si desayunan, si almuerzan, si cenan. La angustia de Maduro no es que los niños en las escuelas mejoren su promedio, mejoren su rendimiento, que los educadores tengan un mejor salario. La angustia de Maduro era que Alex Sá regresara y lo pusiera en cuenta de todos los activos que él le viene administrando. Eso es lo que se comenta y es la información que logró acopiar Roberto Denise, entre otros, el que dirige el portal de Armando Info. Allá están en detalle todas las operaciones que comenzó a hacer en Venezuela, en Ecuador, en Italia y en otras partes del mundo. Este oscuro personaje que por lo menos ahora tranquiliza a Maduro y a lo mejor Maduro termina facilitando realmente la cuenta, la ruta electoral, porque ya pensará que al salir del poder tendrá por lo menos algunos activos bajo su custodia, sin y sin sin preparar quizás un nubilado que este tipo de delitos y de crímenes no prescriben y que esté donde esté y sea cuando sea, de alguna manera le va a llegar la mano larga de la justicia, tanto nacional como internacional. Pero entonces, contra lo que hemos dicho, sí tiene Alex Sá todavía secretos en su poder que no le han sacado los investigadores en Venezuela. Entonces, bueno, yo creo que no todo es vagazo. Bueno, para Maduro no, para Maduro ese personaje al que vaciaron de todas las informaciones que tenía bajo su control, quizás preserve los códigos de todas esas operaciones financieras que triangulaba. Para Maduro es su testaferro de oro, como lo he calificado, porque de alguna u otra manera ese es el personaje que venía manejando todas esas fortunas, mala vida, que dan cuenta de cómo fue saqueado un país, el saqueo de un país que era riquísimo y que ahora tiene la gente viviendo en la pobreza y en la miseria. Y no lo dijo usted, pero que ha sacado del país a más de 7 millones de venezolanos, ¿no? Eso es un país entero. No, se queda corto, se queda corto, se queda corto, don Londoño, en la última información que estoy recibiendo del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, estamos hablando ya de más de 8.200.000 venezolanos. Ese es un número que deja atrás a la población de más de 140 países del mundo. Si usted revisa cuál es la población, por ejemplo, de Noruega, se podrá confirmar que la población de Noruega está por debajo del número de la diáspora de esos venezolanos que tienen incluso que atreverse a transitar por la selva de Darien o meterse por las trochas asumiendo todo tipo de riesgo con los grupos irregulares que allí controlan esas vías para escapar de la tragedia que ha causado Nicolás Maduro, entre otros la hambruna de este personaje tan siniestro que se instaló en Venezuela, que le han dado el rango de diplomático y que era, entre otras cosas, el que hacía las compraventas de los alimentos con sobreprecio y de muy mala calidad. ¡Qué horror! ¡Qué horror, por Dios! Ese sujeto es colombiano de nacimiento, ¿no? Alex Saab. No es venezolano. Es paisano de Maduro, pero de todo es en la viña del señor. Así como hay personajes de origen colombiano como estos que estamos comentando sobre sus actuaciones que estamos comentando, también hay venezolano de mala índola. Pero en todo caso, lo que priva es que este es un hecho que, por supuesto, ha llamado mucho la atención. Aunque no es nuevo, por cierto, Antonio Lodoyo, ustedes tienen que saber o recordar que hubo también un intercambio de rehenes en el año 1979 por distinta naturaleza. Aquel asalto que ocurrió en el año 1979, donde cerca de medio millar de estudiantes iraníes asaltaron la embajada diplomática, la sede diplomática de Estados Unidos, y secuestraron a 52 ciudadanos norteamericanos que estuvieron allí, más de 400 días. Y había la duda del presidente Carter de entonces si aceptaba las condiciones de los secuestradores. Y luego, cuando pierde las elecciones Carter, el presidente entrante, el presidente Ronald Reagan, es el que acepta tres de las cuatro condiciones que estaban pidiendo o planteando los secuestradores. Esta es una historia nueva, no es una historia nueva. Recuerden que recientemente Estados Unidos también le entregó o rescató unos ciudadanos de origen estadounidense en Irán a cambio de liberar 6 mil millones de dólares. Y que Maduro usa precisamente la figura de los presos políticos, que en este caso son rehenes, para hacer este tipo de canje. Esa es la historia de esta tiranía venezolana. Bueno, esa es la historia de la tiranía venezolana y la historia también de la corrupción colombiana, porque Alex Saab tenía negocios aquí y tenía negocios allá en Venezuela. Y suponemos que Gustavo Petro estará muy complacido también con la liberación de Alex Saab. ¿Sí se entiende, de parte suya, entiende muy bien esta decisión política del presidente Biden? Porque por ahora le ha costado muchas críticas. Sí, él está haciendo una operación que justifica, colocando por encima el interés de proteger a los ciudadanos de origen estadounidense. Y en el caso de Venezuela, más allá de los cuestionamientos que uno pueda hacer en este tipo de operaciones, que hoy venezolanos decentes como Roberto Agnul, como los dirigentes sindicales, allí hay amigos personales, allí hay paisanos de mi pueblo, de San Juan de los Morros, están libres. Ellos nunca han debido estar presos, jamás han debido estar presos. Y siguen presos, por ejemplo, Javier Tarazona. Yo amanecí hoy colocando mi red, mi respaldo moral a Javier Tarazona, que es aquel joven, abogado venezolano, que denunció con documentos y presentó las pruebas de cómo se han venido instalando campamentos del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Esa es la lucha que tenemos que seguir dando, y es la lucha que mantiene muy firme María Corina Machado, superando todo tipo de obstáculos, porque esto es un maratón en el que hay que superar todo tipo de obstáculos para llegar a esa fecha que todos estamos reclamando, que haga posible que Venezuela podamos dejar o pasar la página de esta triste o oscura tiranía para que inauguremos un ciclo de verdadera libertad y democracia en mi país. ¿Y usted si cree que a María Corina le permitan presentarse como candidata a la presidencia compitiendo con Nicolás Maduro? ¿O harán lo que tengan que hacer para impedir que María Corina represente la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere otro destino para su país? ¿Qué pasará? María Corina tiene más de 20 años resistiendo, no la han doblegado, se ha mantenido muy firme. María Corina ha superado los pronósticos negativos, por ejemplo, de que no iban a ser elecciones primarias en Venezuela, que las elecciones primarias no serían posibles llevarlas adelante si no se admitía la participación del Consejo Nacional Electoral, que María Corina no iba a recibir el respaldo de la gente porque está inhabilitada. Bueno, todos esos pronósticos, todas las conspiraciones, todos los trucos que se activaron para tirotear el proyecto de las elecciones primarias fueron vencidos satisfactoriamente. Y el 22 de octubre hicimos los venezolanos una hazaña histórica y elegimos a María Corina Machado como candidata presidencial. Decirle a usted que no estamos persuadidos de que el camino que tenemos por delante es empederado, es espinoso, sería mentirle y faltarle respeto, no solo a usted, sino a toda la audiencia. Y la primera, que reconoce que esta ruta está llena de todo tipo de emboscadas y de dificultades es María Corina Machado. Por eso, la lucha no es solo de ella, es de todos los venezolanos. Estamos comprometidos con ella, pero hay que acompañarla y asistirla para darle fuerza, para darle apoyo moral y para que pueda llegar a esa meta a la que le tenemos el ojo puesto, que es hacer elecciones libres y soberanas, para que podamos salir de esta tragedia por la vía pacífica, que es el anhelo ya de la mayoría de los venezolanos. Y es la recomendación que nos han venido dando distintos voceros de la Comunidad Internacional a la que apelamos, porque nosotros no dejamos de confesar sin ningún tipo de falso orgullo que solo no podemos, porque estamos luchando con una mafia muy peligrosa, con un animal herido, pero muy peligroso, capaz de cualquier desafuero. Permítame una cariñosa protesta, pero usted dijo que todos los venezolanos estaban con María Corina Machado. No nos excluye a los colombianos. Los colombianos también estamos, claro, porque queremos una Venezuela libre, una Venezuela decente, una Venezuela democrática, una Venezuela que sea el país hermano nuestro. Y eso es posible con María Corina Machado. De otra manera, no creemos que haya camino. De manera que son todos los venezolanos y súmenos a los colombianos en la lista de quienes esperamos que María Corina Machado sea presidente de Venezuela para bien de América entera. Don Antonio, muchísimas gracias y un abrazo muy estrecho. Siempre la orden. Un gran abrazo, mi querido doctor Londoño. Un abrazo a todos los colombianos, a toda la gente buena. Y seguimos adelante. Arriba, corazones. Arriba, corazones. Antonio Lezma, exalcalde de Caracas, nos estaba haciendo esta espléndida explicación de la liberación de la liberación de Alex Saab, que es el hecho político más importante de la región en mucho tiempo. Alex Saab, liberado. El colombiano, venezolano, recibido como un héroe en Caracas cuando es un delincuente y un delincuente de baja estofa. Vamos a ver qué pasa.